La verdad no estuvo nada de delicioso Pues miren, voy a estar haciendo alitas y las alitas vienen completas Solo que ya les había quitado una punta Pero es bien sencillo de cortar la alita Y se los digo porque a veces hacen ese tipo de preguntas Comprate estas tijeras, estas las venden en Walmart Y cuestan un dólar, 99 centavos Pero te voy a decir el tip de las tijeras Las tijeras las tienes que comprar en el área de barbecue Donde están las cosas como para, para azar carne y todo eso Entonces ahí compra sus tijeras Porque es ahí donde las tijeras salen buenas O sea de, de, de mejor calidad Ahora vamos a marinar el pollo Y para poder marinar el pollo Yo ya lo tengo lavado Completamente mi pollo está súper bien lavadito Voy a estar utilizando Para poderlo marinar vamos a estar utilizando limón y pimienta Es opcional el sazonador que tú quieras usar Yo voy a estar utilizando dos cucharadas y media de limón y pimienta Para poder sazonar las salitas de pollo Para darle color le voy a dar, le voy a poner páprica Esto solamente aporta color, no aporta, no creo que aporta sabor la verdad Y no le voy a poner sal porque el limón y pimienta pues está demasiado condimentado Entonces aquí pues ya vamos a marinar la carne que todo, que todo se impregne del, de los sabores Recuerda que las alitas venían enteras Yo las estuve cortando Los paquetes de alitas pues ya saben convencionalmente los compras en la carnicería y de todo eso Para poderlas cocinar, las voy a estar cocinando en aceite profundo Mientras más caliente esté tu aceite, menos grasa van a tomar las alitas Para poder freír las alitas yo voy a estar aplicando aceite en una ollita Que ya tengo previamente calentada Son como, va a ser como una taza de aceite Como una taza Para aromar el aceite y que quede con un sabor rico Yo voy a estar utilizando cominos Y solamente le voy a poner la puntita de la cuchara de cominos Que es esta porción Pues y dos ajos enteros Ahí lo vas a dejar No, no se va a quemar ni nada de eso Ni te va a saber mal Ya cuando se comience a dorar las alitas Pues eso le va a estar olorando el aceite Y le va a dar como un buen sabor a las alitas Las alitas van a quedar totalmente doradas Sumergidas en el aceite Y pues como les digo yo aquí tengo mis alitas Las voy a estar acompañando con un arroz de color blanco Que también ahorita les voy a enseñar como se cocina el arroz blanco Para que te sepa rico tu arroz blanco Es otra manera de cocinarlo Que el arroz rojo Bueno, ahorita vuelvo con ustedes Está caliente y el ajo ya se doró Vamos a comenzar a echar las alitas de pollo Como este aceite profundo Si va a brincar un poquito al principio Pero no tiene que porque Tiene al cuarito Le va a estar brincando y brincando No Vamos a ponerle como Le caben aquí a este sartecito Como unas 8 alitas Ahí lo vamos a dejar a que se doren Por unos 7 minutos Y ya saben Ya están listas esos Y vamos a echar otras y así Para el arroz blanco vamos a estar utilizando Un ajo y un pedacito de cebolla Que es este pedacito de cebolla Y le vamos a poner tantita sal Que va a ser como esta porción de sal Y dos tazas de agua Ok, esto se va a licuar Para poder hacer el arroz Vamos a estar aplicando Una taza de arroz Lavado Yo lavo un arroz Si tu quieres omitir Lo de lavar el arroz Esta bien Pero yo lo voy a A lavar siempre Porque siento que tiene demasiado almidón Y eso Vamos a sofreír el arroz Casi igual como el otro día Solamente que este va a cambiar La manera que se va a quitar el arroz Para este tiempo Para este tiempo ya el arroz Ya esta otra vez Ya esta graneado O sea cuando digo ya esta graneado Que cuando tu Alzas tu arroz Con la cuchara El arroz se cae de uno en uno O asi no se cae Como el molote Ahi es el momento Que le vamos a estar echando El ajo molido Con la sal Y la cebolla Eso esta De alguna verdura Ahi lo puedes hacer Yo no Yo lo quiero totalmente blanco Ya lo voy a tapar Y lo voy a dejar hervir Aproximadamente 20 minutos Pero lo voy a bajar Obviamente A la A la cocción Lo voy a bajar Aqui ya se puede mirar Que las alitas ya agarraron Este color doradito Bonito Pero yo siento Que aun les falta Les voy a decir porque Porque todavia se esta inflando Al cuelito Y cuando el cuelito Todavia se infla Es que todavia le falta Al alita Si usted le mete Entonces ya las alitas ya estan Y aqui mismo Nuestra aceite Pues siguen poniendo El resto de las alitas Lo estoy cocinando A fuego medio alto Si ustedes quieren Las alitas mas Healthys Como sin tanta grasa Asi mismo Les pueden poner En una charolita Y meterlas a loben A 375 grados Por 15 minutos Y les van a quedar Salitas super bonitas Ya vamos a apagar El arroz Y el arroz ya quedo Craneadito Y ya quedo bien Ok Ahorita para servirlo Les enseño como se ve Pues ya vamos a terminar De servir el plato Y Asi es como queda Mi arroz El arroz blanco Queda igual que El arroz rojo Queda graneadito Cuando tu lo sirves No esta pegajoso Ni nada de eso Yo estoy acompañando Las alitas con arroz Una porcion de ensalada Y 4 alitas Es un plato bien servido Igualmente Este plato Este platillo Lo podrías vender Y salir De alguna pura